A raíz de mi refutación al caso de la tienda de Mario, video que superó con creces mis expectativas, muchas personas me escribieron llamándome despectivamente ateo, abortista, que no sé cuándo mencioné algo así en el video, pero bueno, lo menciono para que vean el grado de paranoia y ridiculez cuando se critica un supuesto fenómeno paranormal, y que no investigaba estos casos en realidad, y criticaba por criticar, como si ese argumento invalidara una crítica. Pero si se fijan en este video de hace 20 años atrás, quien les habla ya estaba inmerso investigando los fenómenos caratulados de paranormal, es decir, que no hago estos videos críticos porque me place, sino porque tengo fuertes razones para pensar cómo lo hago. Respecto al caso propiamente, se trataba de dos mujeres, madre e hija, que habían perdido un miembro de su familia, el hijo de la señora, estaban desesperadas e intentaron una comunicación con el más allá, con lo que se conoce como psicofonías. A través de un magnetófono y una radio mal sintonizada de fondo, que servía de intermediador, se hacían preguntas en la oscuridad y se obtenían respuestas. De todas las preguntas, la que me sobrecogió en su momento, por la respuesta y por el tono en cómo se escuchó, fue cuando pregunté cómo es el más allá. La respuesta procedente de una supuesta voz metálica, me dejó de una pieza. Dijo esto, un abismo. Por supuesto, más tarde comprendí cómo se había mal interpretado aquella grabación, y es que la radio de fondo mal sintonizada, que se supone ayuda al mundo de los espíritus a hablar por medios electrónicos, era la fuente de tal voz metálica y el resto se debía pura interpretación personal, lo que se llama sugestión, aquello de formar caras en la luna, en este caso, voces respondiendo en una grabación con estática y ruido blanco de fondo. Pero los casos extraños siguieron agolpándose en mi escritorio, entrevistas a testigos de supuestas anomalías, como por ejemplo, Majo, que me dijo en su día estas palabras cuando visitó una supuesta casa endemoniada. Fuimos a filmar abajo. Bueno, ruidos se escuchaban, obviamente. Por ejemplo, Diego le decía, hay muchas entidades acá, si la respuesta es sí, pega un golpe, si la respuesta es no, pega dos golpes. Y en un momento sí se escucha el golpe y casi me muero. Bueno, después nos vamos a filmar abajo. Mientras yo voy bajando la escalera, mi sobra tenía colgado un reloj que estaba en las 4 de la mañana. Cuando bajo la escalera, que serán 15 escalones, el reloj estaba en las 3 de la mañana. Y después se movía, o sea, el reloj tiene un péndulo. El péndulo dejó de funcionar, o sea, quedó estático y las agujas del segundero no se movía y se movía la aguja sola. Pero y te pasaba, ¿me entendés? A las 3 y 20, te pasaba ahí 5. Eso todo está filmado también y está fotografiado. Esas fotos que yo te mandé recién son de mis videos, eso. La primera foto ves que claramente es una mujer. Bueno, eso nosotros fuimos a filmar con una cámara de visión nocturna. Viste que la cámara de visión nocturna, cuando vos ves por la pantallita, ves lo que el ojo humano no ve, digamos. Entonces, en la realidad no se veía nada, pero cuando vos estabas filmando que eso, esa mujer, estaba delante nuestro. Nosotros la veíamos ahí. Y en la segunda foto, esas son capturas de pantallas del video. Esa cosita que te marqué daba vuelta de un lado al otro y en la realidad tampoco existía. Lo que se veía era, esto sí me dio muchísimo miedo, creo que nunca sentí tanto miedo en mi vida. Era como si fuese una entidad, le digo yo, que tenía una capucha negra y que tenía el perro. Yo al perro, este que vio a mi sobrino, yo también lo vi. Ahora me voy a fijar si te puedo hacer la foto. En la foto, la persona que lo tiene, que es mi suegra, porque es la cara de mi suegra, lo tiene como en el regazo. Pero cuando yo lo vi, esta entidad lo tenía como parado en dos patas al perro. Horrible. Vos mirabas para ese lado, estaba en una punta y se movía. Te daba pánico. Y ante tales relatos, ¿cómo proceder siendo séptico? ¿Cómo negarles que lo que vieron podría tener una explicación natural si uno no vivió aquello que están narrando? Otro ejemplo es Paloma Giordano, cuando me relató en una conversación que mantuve con ella sus experiencias paranormales cuando vivía en una casa encantada en La Plata. Esto es lo que me dijo. A veces, estabas mirando la tele, se cambiaba o se apagaba, se subía el volumen, como quería, eso de cualquier hora. Después, bueno, con mi mamá estuvimos viviendo en el departamento de abajo de esa casa y también se escuchaban un montón de cosas. Una vez nos llegamos a grabar con el celular, pero cambié el celular y se perdió. Era un audio que escuchábamos. Mi tía en ese momento vivía arriba con mis primos y se escuchaba a las dos, tres de la mañana, a la madrugada, era siempre. Se escuchaba como que si estuviesen haciendo una mudanza, moviendo muebles. Así, como si estuviesen haciendo una mudanza, limpiando la casa, cosas así. Y yo le mandaba mensaje a mi tía y me decían, papá, lo estamos todos en la cama, tipo, nadie está haciendo ruido de nada. Se escuchaban ruidos así. Por ejemplo, que muchas veces a mi tía se te prendía la paga eléctrica desenchufada o... Desenchufada, en sí. A mí me metí la máquina de coser desenchufada. Oh, sí. También. Sí. Desenchufada, sí. Y ahí estaba, les digo, una amiga de mi mamá también y mi papá. O sea que se prendió la máquina sola, empezó a funcionar desenchufada. Y podría seguir sumando testimonios y seguir sumando, pero no es la idea de este video. De nuevo, ¿se les puede negar que lo que vieron, sintieron, en suma, experimentaron, puede ser explicado racionalmente? Es difícil de hacerlo. El investigador solo debe recopilar los casos, sacar sus propias conclusiones y no interferir en la creencia personal del testigo. Al menos, esto es lo que hago yo. En Estados Unidos, el 45% de los americanos creen en los fantasmas. En España, un 55% y un 28% afirma a pie juntillas haber visto alguna vez un espectro. Por eso, en España, precisamente, es de donde proceden las revistas más famosas y más antiguas que tratan sobre la temática. Año Cero, Enigmas, más allá. Revistas pseudocientíficas que siempre se han vendido muy bien y van a seguir vendiéndose muy bien. En un congreso de pensamiento crítico en Buenos Aires conocí a Joel Nickel, investigador del Comité de Investigaciones de Séptico. Tras 50 años investigando, me confesó que jamás obtuvo una evidencia o prueba de la existencia de fantasmas. Yo llevo 35 años y tampoco. Para él, las explicaciones pasan por tres factores principalmente. El punto número uno son los infrasonidos. En 1998, Big Tandy, un ingeniero británico, explicó que hay niveles en nuestro cerebro, podríamos decir rangos fuera de lo que sería audible para nosotros, pero que igualmente percibimos. Y al hacerlo, nos producen estados no ordinarios de conciencia o alteraciones emocionales. Son sonidos que se dirigen a la parte primaria de nuestro cerebro y activan cierta región cerebral responsable de percibir algo que no está, de sentirse observado, percibir la presencia de alguien en torno de uno, etc. El segundo factor es la parálisis de sueño. Le pasó a mi padre y a una amiga mía y es realmente horrible. Dicen que un 8% de personas en el planeta la experimentan alguna vez. La parálisis de sueño es quedarte quito mientras dormís, o cuando estás por despertarte, sin posibilidad de moverte, como si una fuerza ajena a ti te dominara. Esto puede generar alucinaciones visuales o auditivas terribles, dando por resultado una experiencia del todo aterradora. Hice un video sobre el tema que pueden encontrar en la descripción de este mismo video. En el punto número 3 que podría explicar el asunto de los fantasmas, tiene vinculación con el sufrimiento. El trauma de la pérdida de una persona a quien se amaba puede ser tan inmensa que conduzca a tener alucinaciones. Al menos esto opina el psicólogo Oliver Sack en su libro The Man, Mistock and Wife for Hat. Para Sack, las alucinaciones son necesarias para confortar al ser humano ante una pérdida. Incluso podría decirse que es algún tipo de mecanismo natural de supervivencia para evitar caer en una aguda depresión con final indeseable. Esto pudo sucederles a las dos mujeres que conocí hace 20 años atrás y que explicaban, con las psicofonías, la comunicación con su hijo fallecido. Ahora bien, si lo pensamos en una perspectiva cósmica todo este asunto, deberíamos reflexionar sobre dónde quedarían las partículas que podrían conformar nuestras hipotéticas almas cuando haya desaparecido todo átomo en el universo y que ni siquiera el reinado de los agujeros negros se preserve y la expansión y la nada absoluta domine todo. En billones de miles de millones de años no habrá más nada. Cuando el universo se apague, entonces, ¿con qué materia se podría conformar un álbum o espíritu si ya no hay moléculas, ni átomos, ni materia negra, ni nada que pueda servir para forjar tales cosas? En efecto, en el fin del universo no habrá lugar ni para fantasmas, ni espíritus, ni energías de ninguna clase. Solo reinará la oscuridad que será total y eterna. Al menos, esto es lo que nos dice la ciencia a día de hoy. Mi nombre es Sebastián Yarré. No te voy a decir si te gustó esta clase de contenido porque eso es obvio. Por lo tanto, si estás suscripto o no va a depender de ti y no de porque yo te lo diga, pero por las dudas suscríbete. Que tengas buenas noches.